Muy bien, tema número 60 de la serie El Mesías y su Iglesia les voy a pedir que vayan, que lo tengan ahí a la mano Lucas capítulo 17, ahí es donde nos quedamos la vez pasada nos quedamos en el versículo 19, ahorita va a ser a partir del versículo 20 hasta el 37 y el tema de esta enseñanza es el gobierno de Dios en nuestro corazón así se llama, el gobierno de Dios en nuestro corazón siempre hemos escuchado mucho, se escucha mucho, de hecho hay toda una no solamente una doctrina, pero hay toda una teología con respecto a lo que nosotros hemos escuchado o entendemos como el reino de Dios ¿verdad? que por ejemplo a lo largo de los evangelios se menciona el reino de los cielos, el reino de Dios ¿verdad? en repetidas ocasiones y este el tema y el asunto es de que nosotros ahorita cuando escuchamos el reino de Dios inmediatamente conectamos con el cielo ¿cierto o no? pero fíjense que ahora sí que no quiero decir si tradicionalmente pero sí históricamente para el judío cuando se le decía y cuando escuchaba la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos o sea es lo mismo ¿si? cuando se dice en los cielos no es porque vaya a ser o sea no es el tema de que ah bueno es el reino de los cielos es porque debe de ser allá ellos lo asociaban para ellos era un sinónimo reino de Dios, reino de los cielos pero ellos no pensaban en el cielo cuando le decían el reino de Dios ellos pensaban en la tierra ellos pensaban en el cumplimiento de todos los pactos que Dios hizo los pactos vamos este de territoriales muchos pactos que Dios hizo con el pacto palestino por ejemplo que tienen que ver con tierra que tienen que ver con territorio que tienen que ver con dominio que tienen que ver con gobierno y se ha desarrollado toda una doctrina que es dominionismo y se llama también el reino aquí del reino ahora es complicado y es una es toda una maraña de filosofías y de doctrinas que no son nuevas debo decir tienen metidas ahí desde prosperidad confesión positiva gnosticismo hay un montón de cosas algunos dicen que ya ahorita un fuerte sector de la iglesia sobre todo más tendiente a lo que es la iglesia emergente que digamos que doctrinalmente pues no nada que ver pero que ellos afirman de que ahorita ya estamos este es el tiempo en donde estamos viviendo ya el reino si este que porque todos los el cumplimiento de las profecías de las venidas de los juicios de Dios bueno eso ya se dieron allá en el año 70 ahorita lo voy a tocar en un poquito por ahí cuando Vespasiano destruyó Jerusalén y que fue algo terrible verdad este dicen no ya a partir de ahí ya entonces ya estamos en la era del reino y nada que ver si o sea para me voy a regresar ahorita que nos vayamos allá al texto este no solamente para los fariseos pero para mucha gente para el judío en general ellos estaban esperando la llegada de un reino exterior de un reino terrenal un reino visible si y en ese reino en ese gobierno de Dios en la tierra el pueblo judío pues iba a ocupar un lugar muy prominente de supremacía de hecho si y y ellos estaban esperando la venida del Mesías de hecho muchos siguen esperando la venida del Mesías y si nosotros o sea no podemos ignorar el el contexto histórico en el que estaban obviamente con la opresión del imperio romano a todo lo que daba pues leyes a todas luces injustas verdad y mucha opresión lo que luego nosotros podemos ver en las películas yo creo que se queda corto con la realidad y y este pero bueno pues estaban ellos ya así que ya venga el Mesías y que eche para afuera a estos feos romanos verdad que ya venga los saque de nuestro territorio este es nuestro territorio aquí mandamos nosotros y aquí nosotros vamos a ser y nosotros vamos a tener dentro del mundo nosotros vamos a ser cabeza porque la Biblia dice verdad que el Señor nos llamó a ser cabeza y no cola y dices ah bueno pues ciertamente ahí está y tiene su aplicación y tendrá sus cumplimientos en otro momento en el reino milenial pero eso es escatología ahorita voy a ir metiendo algunas algunos puntos está bien entonces puede ser que esté un poquito denso en algunas partes esto que veamos pero fíjense que sin embargo el Señor Jesús les da una respuesta que que les deja ver que ellos tenían un concepto errado con respecto a la naturaleza del reino verdad que que el Mesías en esta primera o en esta venida pues no iba a ser toda estrendosa verdad así con marcha con un con ejércitos con música pues de banda de guerra no así con música marcial verdad este que no iba a venir con una exhibición externa verdad sino que iba a ser adentro que iba a ser que iba a establecer primero su reino y que era esencialmente un reino espiritual en esencia que era adentro si adentro del corazón adentro de la persona entonces fíjense por ejemplo hablando de todo esto les bueno les comento ahí en hechos capítulo 1 en el versículo 6 los discípulos le preguntaron esto verdad pues imagínense ya viéndolo resucitado porque no tengo tiempo para meterme ahí en muchos por qué si muchos por cómo de la de la traición de judas verdad cosas que obviamente influyeron este pero ellos estaban esperando imagínense tener o sea el mesías que podía alimentar una multitud con un pan o sea yo quiero nada más que piensen ustedes estratégicamente como un ejército que tan rápido se puede mover un ejército que no tiene que andar acarreando comida por ejemplo si un ejército que que si le hieren a sus soldados los puede sanar con una palabra que si los matan los puede resucitar no se les antoja un ejército así cualquier nación quisiera un ejército de esos y ellos estuvieron viendo todo esto si y ellos o sea vieron que el señor calmó una tempestad o sea vieron que él tenía poder sobre toda la creación están conmigo verdad o sea que así como le dijo también a los a los demonios que andaban ahí verdad con el gadareno métete en esos puerquitos verdad allá y que hizo el jamón endiablado pues también dice a ver porque también se los puede meter y los puede enloquecer o sea ese mesías que los discípulos estaban viendo no no si tiene potencial como no si él es pero a la hora de que lo de que lo apresaron se imaginan ustedes a la hora de que lo mataron o sea cuando lo ven crucificado así como que verdad o cual es la musiquita esa cuando le ponen así de que se acabó el pua 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 verdad así como que ya se acabó el juego ya se me acabó aquí el hasta aquí llegué ya no tenemos ya está ya está crucificado el mesías verdad y se deprimieron y anduvieron ahí verdad ustedes se recordarán pues bueno este aquellos que iban ahí en el camino de maú se acuerdan y hablando ay todos depres andaban pero ya cuando lo ven resucitado dijeron ahora si ya viene la nuestra no 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 o sea esto es la garantía y aquí vamos ahora si verdad al punto en donde ellos le preguntan dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo se fijan restaurarás el reino a israel en este tiempo o sea ya es el tiempo del reino y bueno ya la respuesta del señor ahí la leen en casa el asunto es de que las grandes escuelas rabínicas en las que los fariseos habían estado nutriéndose de la enseñanza y de donde se derivaban todas sus concepciones teológicas verdad todas sus ideas relacionaban la venida del mesías precisamente con la introducción del reino de dios o sea llega el mesías y a la hora de que llegue el mesías entra el reino de dios en la tierra ok ahora síganme ahí síganme con esto ellos creían como dije hace un momento que sería en esta venida del mesías que sería un reino literal que iba a avivar el poder político judío verdad que los judíos se iban como dije hace un momento se iban a liberar del yugo romano y que ellos iban a tener ese lugar prominente del lugar de supremacía en el mundo eso era lo que se enseñaba con el reino de dios entonces cuando el señor empieza a predicar escuchen cuando él empieza a predicar les decía ¿alguien se acuerda cuál era la primer frase de lo que está registrado de las predicaciones públicas del señor jesús cuál era cuál era la exhortación arrepiéntanse ¿por qué? porque ya el reino de los cielos se acercó o sea aquí está entonces ellos veían y ellos estaban esperando el reino pero como que a ver arrepiéntanse porque el reino está aquí a ver cómo está el asunto más bien que no es agarren las espadas porque aquí está el mesías a ver vamos organizándonos ¿verdad? para agarrar a patadas a estos extranjeros y los echamos fuera y ¿no? ahora para entender bien lo que sigue hay que tener muy muy presente lo que el texto original en griego nos dice cuando nos habla de la palabra reino es la palabra basileia o el vocablo basileia no vacilor ni vacilar ni nada de eso sí pero basileia ahora significa reino ok significa también a veces un reinado pero habla de un gobierno ¿está bien? entonces necesitamos tener muy muy presente esto pregunta de la de la lo que nosotros tenemos ahorita aquí ¿qué entendemos cuando te dicen un reino? cuando te dicen un reino ¿qué piensas cuando hablas de un reino? a ver ¿en qué piensan? un rey con un reino ¿verdad? ¿qué más? un lugar pero cuando dicen no, pero es un reino o sea puede ser el reino de lo que sea una ciudad pero que o sea un reino pues era o sea lo que es un reino en sí mismo es una cierta área ¿verdad? que obviamente está tiene un gobierno monárquico o sea hay un rey ¿verdad? donde la vida de todos le pertenecen a él ¿sí? o sea nosotros no tenemos esa concepción en la vida diaria mis amados pero cuando está un rey un rey es dueño de todo un rey es dueño de las vidas de sus súbditos ¿sí? un rey es el dueño de todas las cosas que este trabajan la tierra y yo tengo acá pues si tú tienes ahí esa te la heredaron pero a fin de cuentas esa tierra es mía yo soy el rey y todo lo que esté este todos los animales que anden ahí son míos o sea todo es de él que tremendo eso es eso digo llevado a algunos extremos o sea se tiene una tiranía ¿no? pero un rey por ejemplo tenía la función no nada más de gobernar y de de impartir justicia pero el rey tenía la responsabilidad de proteger al pueblo ¿sí? estamos aquí ahora nosotros normalmente asociamos vemos eso así un territorio pero cuando el señor está hablando de un reino el reino de los cielos se está refiriendo al gobierno de Dios se refiere al gobierno de Dios porque el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos aquí está ¿sí? y ellos si ven porque les chocaba la idea fíjense al punto vamos a ver aquí ya el versículo 20 vamos a entrar en materia dice preguntando preguntado perdón por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia es muy posible que esta pregunta que ellos le hayan hecho lo hayan hecho en un son o en un tono de burla porque ellos ya habían concluido de que Jesús no era el Mesías y como dije hace un momento ellos promovían la enseñanza promovían la idea de que el Mesías cuando viniera el gobierno iba a ser inmediato iban a derrocar a los romanos etcétera etcétera ya no necesito repetir eso ¿verdad? pero la idea de Cristo lo que el tenía en mente lo que el siempre ha tenido en mente de hecho lo que está profetizado si nosotros vemos en Isaías cuando habla de el Mesías ¿verdad? fíjense dice dice que el no levantaría su voz ¿ok? o sea es decir que iba a ser algo muy callado que iba a ser muy tranquilo que no iba a venir así con tremendas este con fanfarrias ¿no? y así como dijimos hace un momento así todo muy visible llamando la atención y con estruendo y este que iba a llegar que ese Mesías iba a entrar en un pollino a Jerusalén no con un tremendo ejército sino con un burrito que nadie había montado o sea una serie de cosas que ahí estaban ¿verdad? que se fueron cumpliendo cada una de ellas en la persona del Señor pero con una idea muy contraria completamente diferente él él inauguró este tiempo en donde el reino de Dios se haría manifiesto precisamente en el señorío de Dios en el corazón de los hombres por medio de la fe en él en donde iba a establecer el señor el reino en donde ha establecido el reino aquí en su primera venida él ha establecido un reino ustedes que creen en donde está el reino en nuestro corazón él nos gobierna si por eso le decimos señor él nos ha salvado él nos gobierna es decir él no es señor él no gobierna a alguien que no ha salvado así de sencillo nadie le puede decir tú eres mi señor si primero no llega a la conclusión de tú eres mi salvador nadie puede hacer eso nadie le puede llamar a Cristo señor si primero no le salva si primero no es su salvador consecuentemente si es su salvador si es su redentor viene a ser su señor si y a un señor se le obedece o se le desobedece así de sencillo o sea realmente se ponen a ver que esto no es complicado esto no es complejo el señor me salvó pues ahora le obedezco si él me salvó y no le obedezco pues él tratará conmigo si es que ya me compró porque hemos sido redimidos hemos sido comprados por precio altísimo precio preciosa sangre cierto o no entonces si él nos compró a quien le pertenecemos a él pues él nos compró están aquí conmigo y eso es lo que él vino a inaugurar este reino no iba a estar limitado a una ubicación geográfica así muy visible a la vista humana algo en particular él iba a venir de una manera invisible silenciosa ajá fíjense en el versículo 21 les dice ni dirán helo aquí o helo allí o sea aquí están ah está allá dice porque aquí el reino de Dios subrayen esta palabra está entre vosotros digan conmigo entre la palabra o el vocablo entre es en el griego es la palabra entos y entos quiere decir dentro así quiere decir dentro literalmente quiere decir dentro dice dentro de ustedes es decir porque el reino o sea no van a decir va a venir sin advertencia y no van a decir aquí está no está allá o sea no es un lugar no es algo físico que se está estableciendo dice porque aquí el reino de Dios estará dentro de ustedes si es obvio que no se estaba refiriendo aquí a los fariseos es una expresión general ellos le preguntaron si pero pero no era así como que no 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 es que lo va a venir y va a habitar en ustedes bueno si podría ser si se arrepentían y ponían su confianza en él pero fue una expresión general y esto lo que lo que el señor Jesús quería decir era que él estaba justo en medio de ellos y que todos ellos lo que necesitaban hacer era precisamente reconocer que él era realmente el mesías o sea si tú no reconoces en otras palabras si ustedes reconocen que yo soy el mesías entonces el reino de Dios estará dentro de ustedes si ustedes reconocen que yo soy el enviado que yo soy el mesías entonces el gobierno de Dios estará dentro de ustedes si y esto es muy muy clave aunque aunque el señor él estaba hablando acerca de una de su entrada espiritual en nuestros corazones en nuestras vidas verdad pues el reino de Dios también pues se va a manifestar en su momento de una manera visible de una manera gloriosa pero va a ser en otro momento eso va a ser en otro tiempo ahorita quiero llegar ahí vamos bien hasta aquí versículos 22 al 25 dice y dijo Jesús a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre o sea de él dice y no le veréis quiero vean cómo va cómo va creciendo la intensidad de lo que les va diciendo la pregunta que le hacen se la hacen de manera vamos a repasar muy rápido si un tono burlón así sarcástico y a ver tú eres el mesías y dónde está el reino a ver dónde está a ver a ver a ver si me explico y les empieza a decir no 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 espérate lo tienen no la tienen clara el reino de Dios no es algo externo en este momento es algo interno y les dice miren va a venir un tiempo en donde van a desear ver uno de los días al mesías y no le verán esto está fuerte porque aquí el maestro está advirtiendo a sus discípulos acerca de que iban a venir días muy feos días muy oscuros sobre ellos que iban a venir días muy pesados días de persecución cuando sus mentes iban a estar pensando iban a tener los recuerdos de cuando él estaba con ellos ¿alguno de ustedes les ha pasado así? que estás pasando un tiempo difícil y ay te acuerdas ay te acuerdas cuando esto ay te acuerdas o en algún momento a lo mejor alguna celebración los que los que tienen la bendición de tener a sus padres verdad este pues disfrútenlos porque llega un momento en que uno desearía verlos y no puedes o sea ay como me gustaría que estuviera mi papá y mi mamá verdad pero no se puede entonces vienen tiempos así también les dice no o sea él los estaba preparando para esto iban a desear tener su presencia física ahí en compañía de ellos pero no no iba a ser posible pero también al mismo tiempo el señor está hablando acerca de los discípulos que en ese momento no habían nacido como nosotros algunos están muy cerquita pero verdad pero como en nuestros días verdad pues también tenemos tiempos difíciles tiempos de sufrimiento tiempos de frustración en donde deseamos tener su presencia física a ustedes no les pasa eso si o no así como que hay momentos en que dices híjole que bien me vendría un abrazo tuyo señor físico o sea yo sé que me abrazas y yo sé que que me consuela si tu espíritu lo hace y está dentro de mí y descanso pero que bien me vendría un abrazo tuyo un poco no a ver salúdenme a los que los que tienen esos deseos bueno ya ya nos tocará ya nos tocará versículo 23 dice y os dirán fíjense bien si ustedes van a desear verlo va a estar tan fuerte el asunto que van a desear verme van a desear que yo esté ahí y no va a ser posible no va a ser así dice entonces les van a decir el o aquí o el o allí dice no vayan ni lo sigan no vayáis ni lo sigáis o sea hay un deseo de estar con el Mesías dice y ahí va a haber gente que te va a decir acá está el Mesías y vas a ir detrás de ellos y dices no vayan esta es una advertencia es obvio que está hablando de tiempos de mucho nerviosismo de tiempos de mucha confusión a tal grado que le advierte a sus discípulos cuando te digan vas a tener ese deseo y van a haber tiempos tan difíciles que van a decir aquí está el Mesías vamos con él no vayas no lo sigan se fijan y ese ese es una de las precisamente de las cosas por las que mucha gente cae en un engaño porque muchos explotan esa necesidad de la gente y por eso de repente tienes tipos lunáticos o endemoniados que se atreven a decir yo soy Jesucristo no sé cuántos de ustedes lo llegaron a ver por ejemplo ahorita yo creo que ya murió este pero pero un un señor que estaba ahí en Miami creo que puertorriqueño él que se llamaba Jesús Miranda algo así no que él en un momento dijo que él era el apóstol Pablo y después ya no ya después ya era Jesucristo y a nosotros nos tocó ver algunos videos de su pues de su congregación verdad este y y pues cantando canciones de alabanza uno escucha las canciones y hubiera dicho oye que bien están bien si pero cuando de repente ves o sea de que ya sale él ahí y quien está dirigiendo le dice y se empiezan a postrar delante de él a nuestro padre a nuestro Dios le empiezan a decir tú dices no o sea eso es de una obra de teatro pero no es la realidad si y bueno no tengo tiempo para decirles más es que es que no solamente ha sido él han sido a lo largo de la historia ha sido mucha gente y la gente en su necesidad en su desesperación van y atienden el señor la advertencia es no vayan no lo sigan dice porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día aquí cuando dice el hijo del hombre en su día aquí hay expresiones que nosotros necesitamos entender mis hermanos hay expresiones que se refieren a eventos específicos como esto o sea cuál es el día del señor en este caso de manera general si pues es aquí va a ser su segunda venida porque dice yo ya estoy aquí pero cuando es decir me están rechazando como mesías no quieren que gobierne sus corazones ok pero cuando venga otra vez a establecer gobierno aquí ya verán dice pero primero es necesario antes de que esto pase es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación y este mensaje tiene el mismo sentido que el señor dio allá en el monte de los olivos allá en mateo 24 lean mateo 24 lean cuando empieza a hablar acerca del fin de las señales del fin las preguntas que les hacen entonces fíjense aquí el señor le dice a sus discípulos les da varios varios hechos con respecto al reino en primer lugar él les dice que vendría un tiempo en que ellos desearían verlo regresar pero no lo iban a ver número dos él les dijo que cuando el reino viniera todos lo sabrían es decir cuando ya él viniera ya en su reino en lo físico no sería secreto o sea no sería solamente algo interno sino que todo el mundo lo iba a ver que todo el mundo lo iba a conocer que esa aparición sería como el relámpago como es un relámpago es visible o no es visible es estruendoso aquí nosotros casi no vemos relámpagos pero hay zonas del país cuando está lloviendo este híjole llueve y relampaguea y truena y fuerte va hermanos allá por su tierra va o sea ya empezó a llover y tú te puedes casi casi seguro te sales a ver porque vas a ver relámpagos y están y los ves algunos así es impresionante o sea no dice que será un relámpago que él va a venir como un relámpago porque luego también yo he escuchado eso es que el señor en ese relámpago me reveló que el señor ahí vino en ese relámpago dices no inventes que de que era la pizza que te comiste estaban echados a perder los champiñones o no sé que tenía pero porque no 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 le dan el sentido claro o sea no interpretan pues bien caen en sus rollos pero bueno en tercer lugar aquí el señor les dice que era necesario que él padeciera antes de que el reino viniera hasta aquí vamos bien y después les empieza a explicar cuál iba a ser la condición de la gente cuando él viniera si les dice como fue en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre como fue en los días de Noé ustedes se acuerdan como a qué se refiere cuando dice los días de Noé como eran los tiempos allá en los días de Noé había mucha maldad si pero acuérdense que el señor vino y le dijo a Noé sabes que este voy a destruir la tierra construyete un arca porque va a llover y decían llover si no sé qué es llover bueno va a caer agua y se van a abrir también va a haber un cataclismo o sea no va a ser nada más lluvia se van a reventar las fuentes de agua de la tierra o sea cuando fue el diluvio no era nada más cuando cayó este es otro tema pero no cayó nada más agua de arriba no es de que fue un tormentón aparte de la tormenta que era la tierra se rompió la tierra se desgajó algunos geólogos creen que ahí es cuando se separaron los continentes que ese fue el punto el momento cuando se separaron los continentes si que se rompió la tierra que el agua y todo el nivel del agua se subió impresionante para al punto de que todo lo que conocemos ahorita como planeta tierra era una masa de agua todo ya no había tierra qué impresión no pero bueno ese es otro tema entonces dice como fue en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre y lo empieza a describir como eran los días de Noé dice comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos cuánto tiempo estuvo Noé preparando el arca alguien se acuerda como 120 años no dice la Biblia son 120 años pero uno saca la cuenta cuánto fue 120 años en 120 años Pedro nos dice que Noé fue el pregonero de justicia es decir lo que él estaba haciendo despertaba la curiosidad de la gente y no es nada más de que estuviera ahí este haciendo el arca es también les predicaba miren por cierto la película esa que salió de Noé entonces es una porquería si que luego a veces lo ven ay si no si como en la película pero la película a veces bueno ya ni para qué les digo mejor lean la Biblia imagínensela si pongan a sus hijos a actuarlas y luego así cuando viene el diluvio le dan un cubetazo de agua verdad y este ¿cuántos quieren jugar al diluvio? algunos hicieron caritas así como de no están dando ideas si entonces fíjense bien él les estuvo predicando que cosa si era pregonero de justicia que que mensaje les predicaría fíjense bien pregonero de justicia entonces que les predicaba la justicia de Dios les predicaba el evangelio si porque la justicia de Dios se revela están aquí entonces les empieza a predicar acerca del evangelio arrepiéntanse van no que va y no y siguieron en sus rollos dice versículo 28 así mismo como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos que es lo que ven ustedes ahí tanto como en con Noé como en Lot que cual es el común denominador que ven que vino destrucción que fueron hubieron juicios de Dios pero hubo quien les avisara antes y cual cual fue la reacción de la gente x los desecharon con el señor que les está diciendo lo mismo lo mismo me van o sea voy a pagar por los pecados del hombre pero me van a desechar si entonces aquí ese carácter repentino que tiene de la venida que señala híjole nos indica que debemos de guardarnos verdad de guardarnos de cuidarnos contra una falta de preparación contra una falta o sea con a ver déjenme lo voy a refrasear debemos de cuidarnos si y debemos de prepararnos para la venida del señor así debemos o sea de estar esto que les está diciendo o sea es dice es repentino pero ustedes estén alertas si ustedes estén alertas la gente en general ellos se negaron a abrazar al señor como como su mesías no se preocuparon verdad las cosas que está hablando ahí tanto con noé como con lot bueno ellos continuaron viviendo como siempre viviendo para satisfacerse viviendo para el entretenimiento viviendo en una altísima sensualidad pregunta qué es lo que vemos hoy en día qué es lo que vemos hoy en día yo quiero que meditemos en esto si dios juzgó por ejemplo si dios juzgó tan duramente a las ciudades de sodoma y de gomorra por la depravación sexual que tenían ustedes creen que el señor no juzgará esta tierra por lo que se está viviendo escuchen bien sería injusto si no lo hiciera si me preguntas en mi opinión verdad creo que ahorita estamos peor creo que ahorita el grado de depravación y de maldad es muchísimo mayor que en aquel entonces no lo creen ustedes yo pienso que si la pregunta se puede creo que cabe esta pregunta bueno que hay de malo en comer en casarse en trabajar en pues es lo que está diciendo aparentemente cierto o no que nada más este pues que en los días de noé comían bebían se casaban y se daban en casamiento verdad y en sodoma comían bebían trabajaban plantaban y no sé si lo alcanzan a ver y uno puede decir bueno y que tiene de malo pues estamos aquí necesitamos eso este que tiene de malo comer que tiene de malo beber que tiene de malo trabajar al contrario si que no la biblia nos dice que trabajemos verdad que tiene de malo casarse que tiene de malo no 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 es que si si nos limitamos a eso pues la respuesta es no no tienen absolutamente nada de malo verdad no tienen nada de malo de hecho la misma palabra nos indica ahí les voy a pedir a alguien en voz alta que localice primera a los corintios 10 31 para que lo lea así fuerte ahorita me dicen quien lo tiene y quien está listo para leerlo pero la palabra nos dice que por medio de comer de beber de las cosas que hacemos podemos glorificar a dios ponganme atención en esto que le estoy diciendo quien la tiene listo ya uy mano que lentos a ver si puedes coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios comes bebes que trabajes todo lo que hagas pues hazlo para la gloria de dios entonces cual era el problema con esta generación que no vivían para glorificar a dios sino para glorificarse a sí mismos si que estaba en estaban enteramente envueltos en todas estas cosas de tal manera verdad que que el comer beber todo eso como dije hace un momento se convirtió en un en un fin en sí mismo y ya no era dios no estaba en su ecuación a dios que dios a mí esto si y díganme si no es un mucho lo mismo o sea eso son evidencias mis hermanos eso son evidencias de un materialismo grosero de una falsa seguridad y de un egoísmo bárbaro tú hablas con mucha gente no pues si le compartes no pues que el señor pues si 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 está bien así como que me conformo con espiritualidad si amor y paz ser espirituales no si hay que meditar este hay que tratar bien a la madre naturaleza hay que esto porque y con eso es así como que hay que ser espiritual verdad y el y el yoga y la meditación trascendental y no esto verdad y tus vibras y y tus chacras y quien sabe cuantos rollos si me explico pero se sienten espirituales y sienten que eso ya está bien pero ignoran a Dios y si nosotros analizamos vemos que actual es la palabra de Dios aun cuando se fue fue inspirada y escrita desde los o sea desde hace tanto tiempo ves que actual es si y ves que es lo que te dice allá en romanos en 1.18 verdad híjole que la que también así como se reveló la gracia el amor la misericordia la salvación el evangelio las buenas noticias se revela verdad pues también se revela la justicia de Dios dice por cuanto no le glorificaron como a Dios por cuanto cambiaron la gloria de Dios Dios los entregó a pasiones vergonzosas y zazas los entregó los entregó los dejó eso quieres eso tienes y eso es un juicio de Dios eso quieres ah quieres trabajo que puro puro esto pues eso tienes ah quieres esto nada más pues eso tienes y eso se viene a convertir para aquello que está viviendo la gente entonces llega un momento en que se viene a convertir en un juicio de Dios para sus vidas y eso mismo pasa con esos predicadores falsos de la prosperidad y del dominionismo y del reino ahora verdad llega un punto así como que te idolatro verdad y no quieren escuchar la gente no quiere escuchar a Dios y Dios se los deja y sus mismas enseñanzas vienen a ser un juicio para la misma gente y al ratito ahí andan todos tronados todos desfalcados y bueno seguimos avanzando versículo 30 dice así será el día en que el hijo del hombre se manifieste ahorita no está manifest no 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 es ese reino visible ahorita es interno callado si no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare si no alzará su voz ni en las calles será oída o sea va a ser callado interno secreto el que cree el que cree el que pone su confianza en él y ahí Dios lo empieza a gobernar y de ese es el punto escuchenme antes de llegar a esto otro ese es el punto mi pregunta es el gobierno de Dios ya está en su corazón o sea Dios lo gobierna Dios nos gobierna estamos sujetos al gobierno de Dios no a mis buenas intenciones y a mis buenos deseos no al gobierno de Dios si él es rey ¿qué hace un rey? pues gobierna el reina él dice ahora ¿están de acuerdo que es un buen rey? rey de justicia ¡híjole! si si el efecto de tu de tu justicia es paz si estamos si estamos siendo gobernados por la justicia de Dios ¿cuál es el resultado que hay en nuestras vidas independientemente de las circunstancias que tenemos si una persona está siendo gobernada por Dios ¿cuál es el efecto de ese gobierno en esa persona? paz ¿ok? no estoy diciendo comodidad ¿se fijan? no estamos hablando de eso puede haberla pero hay quienes tienen mucha comodidad y tienen cero paz descanso pero es una perfecta paz tú guardarás en completa paz que no le falte nada mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da no se turbe vuestro corazón o sea no tengan miedo ¿si? o sea tú puedes ver ese efecto del gobierno de Dios en nosotros el gobierno de Dios en nuestro corazón ahora repito el versículo 30 así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste y aquí ya está hablando de la venida visible para el establecimiento del reino y ese mis amados es el periodo milenial ¿ok? cuando el Señor venga eso es han escuchado acerca de eso del milenio esos mil años de gobierno de ese eso es ¿ok? es ese periodo y hablando en un sentido general ese periodo el periodo milenial que repito hay algunos que dicen no ya lo estamos viviendo ahorita ya estamos viviendo el tiempo del reino de Dios y dices pero es acá en nuestros corazones dices el reino de Dios en verdad se está viviendo el reino de Dios asómate a la calle en serio o sea en serio Dios está gobernando la tierra en este momento pregunto ustedes ¿cuál es? o sea no gobierna nuestro corazón pero el mundo no ahora porque tiene un tiempo para eso no porque no pueda hacerlo no sé si me explico nada de lo que pasa está fuera de su control todo lo que ocurre lo permite pero llegará ese día si me explico llegará porque él tiene sus tiempos Dios tiene su agenda entonces ese periodo del reino repito hablando de una forma así general empieza con la segunda venida de Cristo en donde todo ojo le verá dice no sé cómo será eso no sé si va a ser transmisión en vivo o satelital no sé pero ahorita ya existe esa capacidad para hacerlo ahorita puede estar pasando algo en cualquier parte del mundo y literalmente en cualquier parte del mundo lo puedes estar viendo en vivo y en directo entonces no sé exactamente cómo va a ser si pero pero empieza repito con la venida con la segunda venida del Señor pero escuchen con todos los juicios que acompañan su venida o sea él viene ya no viene en plan de paz más bien viene en paz 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 si ya no viene en plan callado en plan acá en tu corazón no o sea ahora por la hora ahí va la fuerza no es de que te voy a imponer mi fe no por la fuerza no simplemente y es a juzgar ta 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 si o sea ya viene a empezar a desbaratar muchas cosas y a establecer y a cumplir promesas que les dio a los suyos entonces termina ese tiempo pues cuando el presente cielo que nosotros vemos y la presente tierra pasarán serán destruidos ahí se va a acabar para Israel la segunda venida nos dice la escritura verdad que será como ladrón en la noche como viene un ladrón te manda un whatsapp y te dice este mire no sé porque no nos ponemos de acuerdo para no molestarlos si están durmiendo no mejor mire para no tener que forzar su puerta o hacer algo pues déjeme la abierta si me deja acomodadita las cosas ahí o al menos no les ponga llave para no andar batallando si si tú sabes que el ladrón va a venir que haces ya te enteraste que va a venir que haces lo esperas ahí con unas tacitas de café y unas galletitas le haces unas tortillas de harina y ahí a ver que para para convivir y para compartirle del señor que haces no esperas no estás listo y no le vas a decir bonito no le vas a decir bienvenido estamos aquí si irrumpe a tu casa no le vas a decir señor ladrón usted sería tan amable por favor de este guarde guarde su cuchillo por favor señor ladrón este mire yo le invito amablemente en el amor de cristo a que pase retirarse de mi casa por favor si y el otro va a decir ay cuanta amabilidad me conmueve si es cierto con permiso perdón por la molestia buenas noches va a haber una confrontación lo más seguro es que hay una confrontación y como tú sabes que viene tú tienes que estar dispuesto a porque el otro va a estar puede ser que esté dispuesto también a lastimarte y tú tienes que defender a los tuyos pero ese es otro tema están viendo pero cuando el ladrón viene que tú no lo estás esperando que es lo que ocasiona un ladrón daños es ah dolor ok bueno es decir aquí está hablando no no está diciendo que el señor va a dañar o va a causar dolor per se sino más bien es a causa tendrán dolor a causa de los juicios justos de dios me están captando esa idea esto es muy importante que lo tengamos claro si o no ok versículos 31 al 33 dice aquí es algo muy específico dice en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos allá era muy normal tener las azoteas planas no descienda a tomarlas y el que en el campo así mismo no vuelva atrás dice acordaos de la mujer de Lot que le pasó a la mujer de Lot ay regresó y Tilín verdad doña Chamoy quedó ahí bien salada dice todo el que procure salvar su vida la perderá y el que pierda su vida la salvará aquí es una paradoja ahorita vamos a tratar de explicarla aquí lo que el señor les estaba recordando a la gente era de que la gente no debía apegarse a las cosas materiales cuando fuera el tiempo de la venida del reino no te pegues a nada material no tengas tu apego en las cosas materiales porque como la mujer de Lot iba a ser juzgada si de acuerdo a esto ahora dice que quienes estén trabajando que estén o descansando en las azoteas porque repito en aquel en aquel lugar era un lugar azoteas eran planas y era un lugar de descanso también de hecho ahí dormían también ellos no deberían de tratar de sacar sus cosas o quienes estuvieran trabajando en el campo así como que de ir a su casa a recuperar sus pertenencias si porque cualquier atraso que tuvieran a causa de eso iba a ser fatal o sea que no le dieran una mayor importancia no por salvar cosas pierdan su vida escuchen bien díganme si no ocurre eso hoy en día es decir eso como mencioné hace un rato habla de un materialismo incluso grosero si rudo porque cuántas vidas se pierden por cosas para tener cosas y en lugar de hacer lo que tiene un valor que hace que salve tu vida no cosas se fijan tiene una aplicación práctica muy importante esto que nos está enseñando aquí el señor así que dice el que procure salvar su vida o sea volviendo por sus bienes la perderá de eso está hablando si o sea si si pero es que mi vida depende de los bienes que tenga bueno vas por tus bienes pierdes tu vida y al hablar de pues pierdo mis bienes salvas tu vida si alcanzan a ver ven de lo que está hablando si o no es que se me queda menos y no no aquí fíjense que la amonestación que el señor está haciendo esto esta amonestación que acabamos de ver aquí fue tomada de una manera literal después como dije hace un momento que espaciano y este fue un general romano cuando él comenzó el asedio de Jerusalén hay varios historiadores el más serio que me parece a mí que describe cosas terribles de lo que estaba pasando ahí es Flavio Josefo un historiador judío el sitio o sea sitiaron llegó el ejército romano sitiaron empezó una hambruna terrible eran matazonas verdad pero fue levantado por un poco de tiempo por el resultado de una lucha que hubo en Roma o sea tuvieron que retirar el sitio pero hicieron barbaridades porque empezó a haber problemas en Roma por una sucesión del trono imperial porque se acababa de suicidar Nerón cuando nosotros vemos la primera la segunda carta por ejemplo de Pedro todos los padecimientos ya ve que escribe para animar a los creyentes el emperador en ese tiempo era Nerón ahí estamos hablando más o menos del año 68 cuando fue la caída de Jerusalén fue en el año 70 reinó muy poquito Nerón verdad entonces durante durante esa tregua que hubo ahí los cristianos que vivían ahí en Jerusalén aprovecharon la oportunidad para escapar se fueron a otra ciudad que estaba hacia el otro lado en el lado oriental del Jordán o sea se cruzaron se fueron muchos se fueron para allá y empezó a haber un éxodo muy importante de judíos que salieron de ahí se fueron hacia y subieron hasta lo que nosotros ahorita conocemos como Rusia y toda Europa oriental fíjense desde entonces versículos 34 al 36 vamos bien hasta aquí ya se enfadaron versículo 34 al 36 dice os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada la otra será dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado aquí lo que el Señor está afirmando cuando dice algunos serán tomados se está refiriendo serán tomados para juicio es lo que está hablando serán tomados para juicio si algunos van a estar durmiendo lo que sea el ser tomado implica el ser juzgado no el ser llevado yo cuando vi esto me que dije ah ok como la ven entonces quienes sean dejados son los que entrarán ahí en el reino verdad versículo 37 respondiendo le dijeron donde señor si fíjense bien ¿a poco a ustedes no les gustaría saber en donde cuando va a ser en donde va a pasar todo eso y le preguntan donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas que respuestas no bueno vamos a ver que dice aquí los discípulos que le preguntaron en donde será tomada esta gente señor en donde será tomado en donde será enjuiciado en donde será el cuando estén durmiendo cuando estén moliendo en un lugar van a estar durmiendo y en otro van a estar trabajando y en porque pues todo el mundo en unos lugares es de día y ahorita aquí estamos de noche pero ya en otros es de día si otros es de madrugada unos están trabajando otros si me explico en el campo porque dicen no pues si todo aún de noche también se trabaja pero en el campo no y así no a lo que se está refiriendo aquí la respuesta es fuerte donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas escuchen bien águilas no se está refiriendo a águilas como las águilas no el vocablo es aetos y esto está hablando de buitres habla de aves carroñeras ok entonces el significado cuando habla de que son los buitres los buitres que comen son carroñeros si han visto algunas películas así por ejemplo de las de guerra ya en la en el medio oriente y así cuando eran en tiempos más medievales por ejemplo y que quedaban muchos muertos ahí y el montón de buitres ahí pero impresionante si los han visto eso de eso está hablando así eso es lo que está hablando donde quiera que haya que estén esos muertos espiritualmente ahí 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 el juicio final ahí ese juicio ahí lo sorprenderá o sea está hablando está hablando de que hay gente que está o sea muerta espiritualmente que está en sus rollos que no se preparó que rechazó al señor sistemáticamente sistemáticamente si y que ahí sobre eso es en donde donde estarán viniendo esos juicios de parte de Dios vámonos ya para la conclusión final la mayor verdad la mayor enseñanza que estos versos tienen es que en este presente tiempo si el reino de Dios no es terrenal es espiritual si que está en los corazones de aquellos que se someten precisamente al reinado de Cristo y que como como súbditos de él pues pues es siempre estar en una continua devoción a él gobernados por él pero desde el corazón desde el interior no por algo externo sino por algo interno quiero obedecer anhelo santidad deseo eso desde mi interior desde lo más profundo que tengo anhelo eso ustedes lo anhelan ustedes desean eso o comer beber casarse darse en casamiento sembrar edificar materialismo lo alcanzan a ver mis amados ese es el gobierno de Dios en nuestra vida es el gobierno de Dios en nuestro corazón de eso trata el gobierno de Dios en nuestro corazón si y vendrá repito ese tiempo regresando ya final final a esa pregunta burlona que le hacían y así y el reino y dices pues para algunos no va a ser bonito para algunos no va a ser bonito cuando sea visible o sea están pidiendo algo que no saben lo que están pidiendo si captan esa parte no y a ver el reino de Dios es que no sabes o sea porque porque va a estar bastante cargadito el Señor viene nosotros podemos ver en Apocalipsis en qué condiciones viene aunque no está ordenado cronológicamente el libro Apocalipsis pero si están muy descritos todos los eventos y vemos que esos eventos dice híjole cuando empiecen los juicios de Dios sobre la tierra échale un ojito Apocalipsis y no es así miren como luego como esos son temas este no sé es que no sé si usar la palabra fascinantes pero son muy atractivos cierto o no o sea pero porque la escatología así es o sea el estudio de los eventos futuros este o sea eso eso sí es muy por eso hay muchos que ese es su mensaje no hay el final pero miren la escatología no salva a nadie nadie se salva por saber escatología por tener escatología la escatología nos va a animar como creyentes en nuestros corazones para estar con el Señor nos va a animar en tiempos difíciles en esos tiempos como quisiera verlo pero lo veré entonces me animo porque sé que vendrá porque sé lo que hará tengo esa esa es la confianza esa es la fe él dijo él lo hará estamos aquí pues bueno hasta aquí terminamos con este tema un saludo un saludo Gracias.